Se comentaría por años que sólo el llanto de ese niño pudo levantar a la nanarreja de su vieja mecedora. ¿De dónde había salido? ¿Por qué lo habían abandonado? Aunque su extraño rostro impresionó a todos, al poco tiempo se acostumbraron e incluso dejó de extrañarles el manto de abejas vivas que lo acompañaba todo el tiempo. Lo llamaron Simonopio, un nombre curioso para un ser extraordinario que llegó para cambiar el destino de una familia y la región entera. El murmullo de las abejas, una conmovedora novela que se instalará para siempre en tu corazón. Sofía Segovia, el descubrimiento literario del año, la autora que nos despierta al mundo de los sentidos.